Se acercaron a ella, le sacaron una pistola para atracarle y entonces ella le dijo, no, yo no tengo nada, no, no, yo no tengo nada, entonces bueno, llegó de ella y lo que sacó así, ¿qué es lo que yo tengo? 5 mil bolívares que tenía así y se los tiró, tomo, y es cuando se agachó a la mano, ella aprovechó ahí. ¿Cómo se ve el problema de seguridad aquí en el barrio? Mira, el problema de seguridad, ahorita no hay ninguna seguridad, porque nos ponemos a ver aquí los organismos competentes y se meten para acá. Ahorita los malandres que andan, ah, bueno, a mí gracias a Dios no me ha pasado nada, porque yo qué, yo le digo, ay, no me ha pasado nunca nada de eso, yo creo que yo caigo un puente en teléfono y lo realizo cuando lo saque, y yo no vamos a ir con seguridad ahí, que nada de eso. Que triste es vivir en la violencia, solo en mi pueblo se oían armas sonar, cuando las armas se oían disparar, en un rincón yo empezaba a temblar. Y mucho miedo entre mis hermanos y yo, y nuestros viejos que si sabían consolar, vea que tan triste es vivir lo que hoy vivimos, en mi canción yo les quiero pedir, no más violencia, no, no más violencia, no, no más violencia les pido por favor, hagan la paz y olviden las armas ya, hagamos hoy un mundo de ilusión, no más violencia, no, no más violencia se los les pido por favor. Quiero volver otra vez allí, contra el temor yo quiero regresar, para cantar y ver mi pueblo no más violencia, no más violencia, no más violencia, no más violencia les pido por favor.